Hola, buenas tardes. Retomamos los laboratorios de ideas de VerdeEcuo. Después de casi un año parado por la pandemia, iniciamos esta nueva etapa online todavía, pero con el espíritu con el que iniciamos hace ya ocho años. Justo el 15 de diciembre, recordábamos antes en la previa que el 15 de diciembre de 2013 comenzamos el primer laboratorio de ideas sobre renta básica. Es decir, los problemas globales que afectan a la humanidad en general, pero también que nos afectan desde lo local, de los que intentamos que personas expertas, conocedoras, nos hablen, crear debate y, en la medida de lo posible, presentar alternativas. Bueno, pues este primer laboratorio de ideas de la nueva etapa lo vamos a comenzar hablando de las cumbres climáticas. Sabéis que recientemente, en el mes de noviembre, se celebró la 26 cumbre en Glasgow. Estas cumbres propiciadas por Naciones Unidas han tenido distintas vicisitudes. Quizás es interesante recordar que la de Kioto, en 2005, fue la que se tomaron algunas medidas respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, en el sentido de poder comprar las emisiones y vender las emisiones en los países que más contaminaban, a los países que menos contaminaban. En la cumbre de París de 2015, pues se planteó el reto de intentar que no subiera la temperatura por encima de un grado y medio al final de siglo. Y, bueno, pues aquí tuvimos, en el 2019, en Madrid, la cumbre número 25, que se iba a hacer en principio en Chile, pero por los problemas de estabilidad política que había allí, pues se trasladó a Madrid. Y la verdad es que los que pudimos asistir, pues salimos un poco decepcionados. No pensábamos que las cumbres eran algo más serios. Y, bueno, pues precisamente la cumbre de Glasgow, esta última que hemos tenido, pues ratifica un poco esos malos presagios. Grandes palabras, como decía Greta Thunberg, bla, 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 pero poca acción. Y para que no hable de cómo se ha desarrollado esta cumbre, pues tenemos a una invitada de excepción, Irene Vivas Lalinde. Es valenciana, es joven, es licenciada en Derecho, es doble máster en Política Pública y Desarrollo Humano por la Universidad de Maastricht. Y, bueno, pues tiene un currículum inmenso, ¿no? Ha trabajado en montones de cosas. Aquí tengo, por ejemplo, que estuvo trabajando como pasante en el Comité de Derecho del Niño de la ONU, en el Women's Lean All Rights, entre otras cosas. Y ahora, en la actualidad, vive en Bruselas y está en la red de Ciudades Sostenibles. En la EuroCity. Ella ya ha asistido a la cumbre como embajadora de Feminismo y Clima de la Fundación Verdes Europeo. Y, bueno, pues yo creo que le vamos a lanzar la pregunta del millón. ¿Consideras que la cumbre ha sido un fracaso y por qué? Hola a todos. Gracias, Manolo, por la introducción y para mí es un placer estar aquí. Un poco antes de empezar a contestar a tu pregunta, voy a un poco compartir cómo voy a plantear mi intervención. Voy a hacer unas fotos que hice durante la segunda semana en la COP26 en Glasgow, donde yo fui delegada junto a la Federación de Jóvenes Verdes Europeos. Y también un poco advertir de que, al final, estas son mis opiniones personales. Bastante que no soy una experta en este tema, aunque llevo trabajando en temas de cambio climático, medioambiente y derechos humanos. Sigo sin ser una experta y que me gustaría que la sesión fuera lo más interactiva posible. Así que animo a que me hagáis preguntas y yo intentaré responder o al menos dar mi opinión. Así que, si quieres, empezamos por la primera foto, que está relacionada con la primera pregunta y es sobre si ha sido un fracaso esta COP26. Para mí fue mi primera COP. Yo no había estado nunca anteriormente. Y la respuesta corta es que para mí sí ha sido un fracaso. Pero, claro, a veces las respuestas cortas faltan un poco de considerar la complejidad de ese tipo de negociaciones. Y también depende de a quién le preguntes. No es lo mismo preguntarle a una persona que ha estado negociando durante dos semanas apenas sin dormir. O una parte, si le preguntas a un país que también ha estado negociando durante un año entre COP y COP. O si le preguntas a una persona como yo que, de alguna manera, ha sido observadora del proceso. En esta foto es una captura de pantalla de mi teléfono. Yo fui con un grupo de delegados de toda Europa. Y es un compañero mío de la delegación, un chico de Londres, que básicamente al final de las negociaciones, que acabaron el sábado, porque normalmente las negociaciones se extienden, eran las 11 de la noche, y evidentemente había mucha frustración, porque en los últimos minutos, en las últimas horas de las negociaciones, algunas de las promesas que se habían hecho se retiraron. Y básicamente se acercó a un micrófono donde estaban todos los medios de comunicación y gritó que esta COP era un fracaso. ¿Por qué es un fracaso? Si vemos los titulares de muchos periódicos y de muchos entendidos en el tema, pues vemos que sí que hay avances. Se habla de que países que contaminan mucho, que tienen mucha población como India, pues se comprometen de repente a disminuir las emisiones, en el caso de India, hacia 2070, cosa que no se había hecho anteriormente. También es positivo que países como Brasil, de repente, crean necesario comprometerse a reducir la deforestación. E incluso también el acuerdo para la reducción de metano entre China y Estados Unidos también ocupó muchos titulares. Entonces, sí que ha habido avances, ¿no? Pero ¿esto le convierte en un éxito esta COP? No. ¿Por qué? En mi opinión, no. Porque el objetivo de estos procesos, el objetivo de estas negociaciones, es al final mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 grados centígrados. Y con las condiciones, con las negociaciones que actualmente están encima de la mesa, este objetivo, no estamos ni cerca de ese objetivo, ¿no? De acuerdo a los científicos. Por eso, responde a tu pregunta, y para mí, y yo creo que para muchísima gente y para muchos científicos, es que ha sido un fracaso, porque no responde a la urgencia del problema que tenemos. Y no solamente es que no vamos a cumplir el 1,5, es que las emisiones no dejan de crecer. Bueno, si queréis, pasamos a la siguiente foto. Y esta es un poco mis compañeros. En realidad éramos ocho personas que representábamos la Federación de Jóvenes Verdes Europeos y nos dividimos en cuatro. Cuatro es la primera semana, que la primera semana es más negociaciones políticas, donde van todos los jefes de Estado, de alguna manera, a salir en el periódico, a decir, pues vamos a hacer esto, nos comprometemos a esto. Y la segunda semana es más técnica, ¿no? Se empieza a negociar, y Manolo ha hecho alusión a este tema, pues un poco la parte técnica, ¿no? Cuánta reducción de emisiones, y en este caso, en esta COP, había mucha negociación sobre las reglas de cómo aplicar ciertas partes del Acuerdo de París, ¿no? Y éramos una delegación, pues, de gente joven, unos más jóvenes que otros, yo la de las más mayores, pero era muy emocionante, pues, ver que había gente, pues, de Alemania, de Montenegro, de Reino Unido, de Portugal, de España, en mi caso. Si quieres pasar a la siguiente. En esta, bueno, la COP, de alguna manera, para que me entendáis, normalmente se organiza en dos zonas, una que es la zona azul, que es la zona de las negociaciones, para la cual necesitas tener un badge, una identificación. En este caso, yo tenía una identificación como observadora, y, por lo tanto, tenía acceso a la zona azul, que es la oficial. Luego está la zona verde, que es la zona, de alguna manera, donde la sociedad civil supuestamente tiene ese espacio para promover ideas, reflexiones, y donde cualquier ciudadano de a pie, pues, puede entrar sin tener la acreditación. Y luego, aparte de estas dos cosas, yo me movía, había muchísimos eventos en Glasgow, había como dos otros grandes hubs de eventos, ¿no? Estaba, por un lado, lo que se llama la Asamblea del Pueblo, People's Summit, que era una serie de eventos organizados, sobre todo, por ONGs del sur global, y de gente, a lo mejor, que no estaba tan representada, porque luego hablaré del tema de la representación y de la accesibilidad. Y luego, aparte, como yo iba con los jóvenes verdes europeos, es decir, al final íbamos con el Partido Verde Europeo, había un centro en el que los verdes organizaban muchos eventos. Entonces, había como cuatro espacios, ¿no?, aparte de todo lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Y aquí, en la foto, lo que veis es una protesta que organizamos dentro de la zona verde, porque la zona verde no era más que un poco la feria del mueble, para que me entendáis. Era una serie de, pues sí, de empresas, que además son las que más contaminan, pues estaban diciendo, pues mira, vamos a construir este nuevo coche, o vamos a invertir en energía aquí. Entonces, era bastante un despropósito. En esta protesta que organizamos, eran con unos activistas de Glasgow, y básicamente era un poco decir que eso, que todo eso era como greenwashing, que eran los que más contaminan, diciendo que van a aportar las soluciones cuando son los que están provocando el problema. Y era un poco confrontar la realidad del absurdo de no dar espacio a las personas y las organizaciones que debían de estar en la zona verde en vez de empresas contaminantes. Y, bueno, nos echaron de ahí, de la zona, por hacer esa protesta. La siguiente foto es un poco una reflexión sobre las negociaciones en sí. Yo tenía acreditación de observadora. Esto, sinceramente, no me daba acceso a muchísimos espacios dentro de la zona azul. Como he dicho antes, la zona azul es la zona oficial, donde tú entras por acreditación. Pero una vez tienes... Hay diferentes tipos de acreditación. Entonces, había una zona que era solamente para periodistas y luego había como diferentes oficinas donde las delegaciones tenían sus oficinas privadas y por ahí no podías entrar, ¿no? Entonces, era observadora, pero observaba una parte muy determinada de lo que estaba ocurriendo. Si a esto le sumamos todo el tema de la pandemia, que, por ejemplo, había límites de número de personas en una sala, ¿no? En otras COPs, pues ahí se metía todo el mundo, se tumbaba en el suelo en cualquier sala y podía estar ahí sentado. Aquí no. Entonces, por ejemplo, había eventos o había paneles, de alguna manera, en los que por organización daban a lo mejor uno o dos tickets y si tu organización tenía siete miembros, pues solamente una persona podía entrar. Para que os hagáis una idea de las negociaciones. Y en esta foto es una reunión bilateral a la que acudí, que era una reunión con Franz Zimmermann, de la Comisión Europea, y era uno de estos momentos en los que conseguimos, o sea, a partir de levantarnos a las siete de la mañana para estar ahí los primeros y casi pelearnos por los tickets, conseguimos entrar a este tipo de reuniones bilaterales, lo llaman. Esta yo acudí y en otras reuniones bilaterales con otras delegaciones, en este caso era con la delegación con la Comisión Europea, luego miembros de mi delegación acudieron a reuniones a reuniones con la delegación de Polonia, la delegación de Saudi Arabia o la delegación de Ucrania y comentaron un poco lo que ocurrió. Entonces, claro, esto es al final una reunión bilateral que supuestamente tienes más acceso a hacer preguntas o a poner presión, pero en realidad todo es bastante limitado, todo está bastante... Había que acordar las preguntas antes de hacerlas al señor Timmermans y yo sentí estando en la sala pues que era un poco un coreográfico todo, como para que luego en algún informe en la Comisión Europea decir hemos tenido X reuniones bilaterales con gente joven, pero no sé hasta qué punto era influenciar las negociaciones que están ocurriendo. La siguiente foto es un poco una de las cosas anecdóticas que ocurren, ¿no? Porque acabé en una foto con un montón de mujeres pues como Teresa Rivera o Patricia Espinosa, ¿no? Porque con una de las otras chicas que iban con la delegación de la Fundación Verde Europea de las Embajadoras de Feminismo y Clima nos invitaron a tomar parte de esta foto y pudimos hablar con varias de las pocas mujeres con poder que hay en la COP, ¿no? Y este es otro tema y es que creo que la cifra es el 25% del total de delegados que ahora creo que ya han publicado el número final, pero a lo mejor eran, no sé, entre 25.000 y 30.000, el 25% de personas con poder, es decir, personas que dentro de las delegaciones pueden tomar decisiones. Y recordemos que al final la COP es una reunión de partes. ¿Y quiénes son las partes? Los diferentes países que firmaron el acuerdo marco contra el cambio climático de Naciones Unidas. Yo os recuerdo que era simplemente una observadora. Pero sí, esto sigue siendo un problema, esto sigue siendo un problema porque hay muchísimas delegaciones de países que no llevan a mujeres o que las mujeres no tienen, de alguna manera, la capacidad de tomar decisiones a más alto nivel. En el caso de España, pues teníamos a Teresa Rivera, la ministra de Medio Ambiente, que tenía mucho poder, de hecho, en las negociaciones, pero no es la excepción, no es la regla general. La siguiente foto es una foto de la zona, dentro de la zona azul, pues había como unas dos salas bastante grandes con todos los nombres de los países y con nombres de agrupaciones o de organizaciones importantes. Y el primer día que yo estuve allí, que fue el lunes 8 de noviembre, vino Obama y tuvo un discurso de una hora. Fue otro de esos momentos en los que, por casualidad o por estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, porque mucha gente no pudo entrar, yo estuve ahí. Y os quiero mostrar esta foto porque al final muchas de las cosas, el cambio climático, que es un tema que cada vez es más relevante para muchas personas, yo hago mucho Spanglish, ya no me quiero escuchar luego, porque ya de antemano pido perdón por la cantidad de palabras que voy a decir incorrectamente, porque voy haciendo traducción. Pero sí, que básicamente sigue siendo importante desde mi punto de vista que personas que son modelos a seguir de alguna manera sean cada vez más conscientes o hablen cada vez más de cambio climático. Lo que fue un discurso de una hora en el que la primera de 30 minutos podríamos habernoslo ahorrado porque eran todos los avances que se estaban haciendo, que todos sabíamos que no se estaban haciendo, pero dentro de su discurso hubo algo que a mí me gustó y me inspiró porque era la primera vez que yo escuchaba a alguien en esa posición como un expresidente de Estados Unidos decir que gente como él tenía que cambiar su estilo de vida. Y eso ya introducirlo en un discurso delante de otros líderes mundiales y otros representantes me parece que es interesante y que no es tan común pero es allí a donde vamos y luego compartir un poco más de las reflexiones sobre este cambio del estilo de vida. En la siguiente foto he hablado un poco de greenwashing, de este maquillar soluciones falsas para el tema de cambio climático y aquí no se lee muy bien pero yo os lo voy a decir. el primer día una cosa que me impactó mucho fue que al entrar bueno, no solamente la zona verde es un poco fea del mueble la zona azul también es zona del mueble es decir, yo os confieso iba todos los días al lugar que había organizado pues cada país tenía como un poco una zona organizaban eventos pequeños y tal entonces yo me iba a tomar mi café que regalaba Australia un país que ha sido totalmente un desastre en esta COP Qatar regalaba curasanes en fin y una de las cosas que se observaban gente paseando por ahí con estas chaquetas azules y era bastante fuerte porque yo perdida por ahí de repente había un grupo de a lo mejor 20 personas gente muy joven con estas chaquetas y estas chaquetas lo que hacían era básicamente decir que para llegar al net zero para el cero neto para los objetivos de reducción de emisiones era necesaria la energía nuclear y entonces yo me la verdad es que me pareció bastante curioso porque porque qué persona joven se va ahí a una a una a una negociación con su chaqueta azul a promover la energía nuclear pues bueno me pareció pues que sinceramente lo primero que pensé es que le están pagando y luego descubrimos pues que en principio no les pagaban simplemente les cubrían el viaje pues supongo que empresas de energía nuclear no lo sé quién pagaría por el viaje y la comida y el alojamiento de esta gente tan joven pero que al final ellos decidían estar allí con esas chaquetas bastante curioso por decirlo así y esa es otra de las reflexiones que me hago y ese tema de las alternativas yo personalmente no creo que la energía nuclear sea una alternativa real a la a la problemática del cambio climático y lo que se hablaba en muchas de las negociaciones era bastante en líneas pues muy mainstream como que la mayoría de cosas o soluciones que se aportaban eran un poco no creíbles porque al final lo que planteaban muchos científicos es que las emisiones aunque por muchas COPs que se hagan no han dejado de crecer en los últimos 30 años esa es la realidad y otras de las cosas otras de las alternativas que se plantean cada vez más el tema de la geoingeniería y el tema de la geoingeniería que es un poco voy a exagerarlo pero son cosas que se plantean en determinados círculos es pues mandar satélites al espacio para tapar el sol determinadas horas del día y evitar mayor calentamiento en determinadas regiones del mundo ¿no? y este tipo de de soluciones algo de alternativas como la ingeniería pues en mi opinión tampoco nos van a solucionar este problema en la siguiente foto me quedan ya solo tres soy yo con una chica de que era que vino desde desde Chile que representaba a una organización latinas por el clima que eran fantásticas un grupo de chicas jóvenes y es un poco el tema de la protesta ¿no? como he dicho antes en la COP este año ha habido pues muchas limitaciones por el tema de la pandemia y dentro de la zona azul el tema de la protesta está muy 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 controlada es decir tienes que pedir permiso te tiene que dar permiso la Secretaría de Naciones Unidas no puedes decir nombres de dirigentes o de políticos o de organizaciones tiene que ser como todo muy abstracto y tiene que ser en un sitio indicado en la hora indicada y no te puedes pasar de ahí ¿no? Entonces personalmente como observadora y como activista era muy frustrante ver la poca capacidad de influencia que tenía al fin y al cabo ¿no? porque la protesta es un arma de influencia en un evento así y más en el lugar donde se tienen en las negociaciones ¿no? para incomodar para incomodar a los que están tomando las decisiones y un poco volviendo a la foto del principio mi compañero que salió al micrófono y dijo esta copa es un fracaso fue expulsado de la zona azul y vetado o sea le dijeron que no iba a poder volver a entrar el año que viene si aplicaba que no iba a poder formar parte de una delegación no se sabe por cuánto tiempo solamente por gritar delante de un micrófono en la siguiente penúltima foto es una una foto de una protesta en la calle ¿no? en las protestas en las calles pues evidentemente depende del lugar en el que estén estábamos en Glasgow estábamos en Reino Unido también había limitaciones con el tema de la pandemia pero la realidad es que aunque los organizadores aunque la presidencia de Reino Unido pues ha dicho que ha sido una de las COP más inclusivas etcétera etcétera la realidad no es esa la realidad es que muchos países no han no han sido representados yo no sé si visteis en los periódicos este presidente de la de esta isla del pacífico de Tubal un poco pues medio en el mar hablando con un hablando a un micrófono un poco para escenificar hasta qué punto es un asunto de máxima gravedad el tema del cambio climático hubo protestas no fueron violentas había muchísima policía yo personalmente no me sentí intimidada pero muchos de mis compañeros y compañeras se sintieron intimidados tanto en la zona azul como en la ciudad mucha presencia policial yo no sé qué pensaba que iba a pasar pero era bastante chocante e incluso por ejemplo una de las compañeras de mi delegación estaba en una protesta de de Extinction Rebellion y estuvo seis horas bloqueada por la policía que no le dejaba abandonar la protesta estaban como bloqueándoles seis horas bajo la lluvia ¿no? entonces no ha sido inclusiva muchos países no han llevado a delegaciones por temas de que tenían que hacer cuarentena o porque era muy caro y luego el tema de los alejamientos también fue un desastre es decir creo que para si había 25.000 personas en total durante las dos semanas yendo y viniendo no supongo que no a la vez pero creo que la cantidad de hoteles que podía navegar creo que cubría solo pues un 25% de la cantidad de delegados ¿no? entonces imaginaros había habitaciones a 1.000 euros la noche entonces eso en determinados países pues se les complica pero en determinadas organizaciones o sociedad civil imaginaros entonces había muchas ONGs y muchos activistas que tenían que dormir a una hora de Glasgow y con todo eso que supone para la salud mental de tener que estar ahí perdiendo en el transporte dos horas diarias para llegar a la zona azul y última reflexión de esta foto del tema de la accesibilidad y de la representación es que el año que viene la COP27 será en Egipto un país que efectivamente es ahora mismo una dictadura y y en el que bueno va a ser en un resor de lujo o sea la próxima COP va a ser en un resor de lujo entonces imaginaros qué tipo de presión y qué tipo de presencia de la sociedad civil lo a ver si tú como activista sabes que quizás vas a viajar allí pero no vas a salir depende de qué países entonces es bastante poco positivo este tema en el último día cuando ya estaba claro que las decisiones pues no eran lo suficientemente ambiciosas incluso nosotros que estábamos había una protesta a las afueras de la zona azul y nos confrontaron muchos activistas de que por qué entrábamos de nuevo no tenía sentido no servía para nada y claro ahí te planteas como observador tu papel es eso observar es aprender pero la presión social la presión de la sociedad civil es absolutamente imprescindible para cualquier acción climática que sea relevante o que sea ambiciosa lo suficientemente ambiciosa y ya en la en la última foto esto sigue siendo la entrada había pues cada día muchas performances ¿no? hay gente con sus pancartas y mi reflexión es un poco pues una de las cosas yo a mí como experiencia personal ha sido una de las experiencias más impresionantes de mi vida pero evidentemente aunque los resultados sean nefastos porque al final lo que tienes es acceso a un montón de personas que saben de un tema o que están trabajando en un tema como es el cambio climático entonces yo un día estaba por ahí sentada cansadísima a las ocho y media de la noche después de todo estar todo el día allí había un señor echándose una siesta y este señor acabó siendo un científico porque escuché su nombre le googleé me lancé a preguntarle y este es un experto un científico que además me dijo que él asesoraba a Greta en muchos de estos temas y él pues me dijo varias cosas me dijo que efectivamente las negociaciones no estaban yendo en la dirección de de no sobrepasar el calentamiento global es más allá del 1.5 grados centígrados y luego me comentó pues que las predicciones reales es un incremento de 3 grados para 2050 yo pensaba madre mía cuando tenga 50 y pico años en qué mundo vamos a vivir y esto me lleva un poco al antes del y ahora qué podemos hacer antes de intentarse un poco positiva hay un mecanismo dentro de las negociaciones que se llama pérdidas y daños y básicamente es cubrir los daños que ya están sucediendo por el cambio climático la subida del mar desastres etcétera de momento de momento tanto Estados Unidos como la Unión Europea pusieron muchísima presión para no para no meter dinero en ese fondo y mi interpretación de esto es que básicamente los países ricos seguimos sin querer reconocer que somos los principales causantes del calentamiento global al final el 70% de las emisiones de CO2 las produce el 1% de la población y este 1% de la población vive en Europa vive en Australia vive en Estados Unidos y Canadá entre ellos el señor Obama seguramente forma parte de ese 1% que coge jets privados Cristiano Ronaldo y Messi entre otros también serán dentro de este 1% y básicamente es esa incapacidad de los países ricos de los países que llevamos contaminando durante 200 años de reconocer que hay una responsabilidad y para que os hagáis una idea solamente se recaudaron 2 millones de dólares un millón que puso el gobierno de Escocia Nicolás Sturgeon y un millón que puso la región de Balonia en Bélgica un poco como gesto pero eso es lo que se recaudó para ese fondo entonces es una cosa muy politizada y que yo creo que países ricos no quieren poner dinero ahí porque reconocer esa responsabilidad ¿y ahora qué? pues ahora qué pues yo creo que creo que la COP sigue siendo un espacio relevante en el que hay que ser observadores en el que poner presión pero creo que que no podemos estar esperando entre año y otro que los países se vayan a poner de acuerdo en ser lo suficientemente ambiciosos creo que cada ciudadano en cada país tiene que presionar tiene que votar diferente tiene que consumir diferente y esa presión tiene que ser diaria porque la realidad es que no estamos yendo en la dirección adecuada al ritmo adecuado y sí siento si he hablado demasiado pero bueno estoy disponible para que me preguntáis cualquier cosa volvemos por aquí ahora Juanse quieres cambiamos un poco de tercio empezamos ahí con todo el lío que hay ahí en el chat o tú Manolo querías hacer alguna pregunta también respecto a lo que decía Irene Sí bueno sí completar una información es decir yo tuve la suerte en el 2019 de estar en la zona verde y sobre todo en la en la cumbre social en Madrid que es otro mundo ¿no? ella lo decía ¿no? es decir hay el mundo real que es el sobre todo como ellos dicen los pueblos originarios del sur global de América Latina africanos de Asia de Oceanía que viven que ya están viviendo sobre sus carnes los problemas del cambio climático el avance del desierto la pérdida de recursos básicos para ellos y precisamente la gente que está más arraigada a la tierra ¿no? y a la naturaleza y que son más resilientes y por otro lado pues como ella decía ¿no? esta gente trajeada que ha emitido una huella de carbono tremenda para ir allí para apretarse las manos y y bueno volver a repetir pues promesas que se incumplen año tras año ¿no? y hay dos cosas que que se han que han sido muy chocantes ¿no? por un lado el que haya habido casi más representación de las grandes empresas multinacionales que de las propias delegaciones ¿no? hay un lobby potentísimo que ha estado allí como decía Irene pues haciendo su genuaje vendiendo sus productos intentando lavar la cara ¿no? desde que al final la tecnología va a poder solucionar todos estos problemas y por otro lado la la poca concreción ¿no? una de las cosas más frustrantes que produjo la 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 cumbre de Glasgow es que casi en el minuto ya en los tiempos de descuento Indy pues introdujo una en la conclusión introdujo una modificación en la que en la subvención a los carburantes fósiles pues se dejaba sin edíes ¿no? es decir que no había una fecha límite sino que bueno que cada país pues haciendo lo que pudiese ¿no? y en ese sentido pues lo que le quería preguntar a a Irene es ella ve es decir ella que está en Bruselas y que está con los jóvenes verdes europeos que son de pues de todos los países de la Unión ella ve que la Unión Europea pueda ser pueda volver otra vez a liderar esta transición ecológica es decir es posible que para la cumbre de de Egipto haya algún movimiento en el sentido de por ejemplo adelantar plazos ser más ambicioso en la reducción de emisiones o por ejemplo con el tema de los carburantes fósiles ¿no? es decir eliminarlo totalmente antes del 2030 ¿hay esa posibilidad? ¿o es un auto y ya? no yo creo que yo creo que sí siempre hay la posibilidad la cosa es que tiene que suceder para que esa posibilidad sea una realidad ¿no? bueno no sé si sabéis que al final en el caso de la Unión Europea somos todos los países miembros de alguna manera nos representa la misma voz que es la Unión Europea entonces de alguna manera hay consenso primero a nivel entre los estados miembros y luego la Unión Europea dice pues podemos formeter esto o lo otro ¿qué tiene que ocurrir para que bueno yo creo que en muchos aspectos la Unión Europea ha hecho muchas cosas buenas al respecto es decir tenemos una ley de clima cosa que otras regiones en el mundo como os podéis imaginar no están ni cerca de ello tenemos unos objetivos claros cuando países como Australia no entonces hay en algunos aspectos sí que somos líderes en este tema de las negociaciones por el clima pero como que nunca es suficiente siempre no es suficiente os comparto un par de anécdotas para que os hagáis una idea de lo que supone dentro del contexto de la Unión Europea las negociaciones un miembro de la delegación de Polonia estuvo hablando con una compañera de mi delegación una alemana y decía abiertamente decía cosas como que ellos habían hecho como estudios en Polonia y que el calentamiento global no les afectaba demasiado ¿por qué? porque les hacía pasar veranos más cálidos inviernos menos horribles y que además la subida del nivel del mar no afectaba a sus ciudades entonces imaginaos el nivel de abiertamente este señor diciéndole a esta chica cuál es la postura de Polonia y Polonia también influencia la postura de la Unión Europea y aparte otra de las cosas que ocurre es que se tejen alianzas y a veces una alianza se elige del mal entonces países como Francia se alía con países del este como Polonia para Francia pide que los países del este apoyen la energía nuclear y Francia apoya que el plazo para dejar de extraer carbón se retrase entonces todas estas dinámicas de poder afectan a luego la voz que tiene la Unión Europea en estas negociaciones y evidentemente una última cosa que quiero decir entonces evidentemente entre países hay alianzas en negativo de alguna manera y luego aparte dentro de los países yo creo que sí que hay que seguir poniendo muchísima presión en nuestros gobiernos y seguir votando diferente o votar a los políticos que sean más ambiciosos respecto al tema o temas de cambio climático pero por ejemplo ay se me ha ido bueno luego cuando me acuerdo cuando me acuerde os lo cuento porque es muy muy curioso pero se me ha escapado de la cabeza bueno Juanses Juanses sí 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 no yo quería recoger también algunas cuestiones que se están planteando en el chat que está bastante animado el primer en la cuestión está relacionado con un tema que has tocado un poquito de pasada pero que que parece también fundamental y está relacionado también con la Unión Europea que es el tema de la energía nuclear dado que precisamente dos de los países pesos pesados de la Unión Europea tienen políticas muy distintas el caso de Alemania que va a pagar por accidente su última central el año que viene y el caso de Francia que va a hacer una política totalmente distinta que va va incluso a crear nuevas centrales que es lo último que ha prometido Macron bueno la cuestión está en que en ese contexto aunque tú eres optimista en relación a las políticas de la Unión Europea pero en la cuestión por ejemplo de la energía nuclear hay claramente dos visiones muy distintas y esa es la primera cuestión al margen del debate de fondo de si la energía nuclear realmente es una alternativa así o no eso se merecería casi otro laboratorio pero desde el punto de vista de las políticas y el rol de la Unión Europea cómo se va a conjugar una visión tan distinta como la de Alemania y Francia en relación al tema de la energía nuclear y después habría otra cuestión pero bueno esta podría ser para empezar después hay otra pregunta otras cuestiones que plantea aquí David Palomino que si quieres después de esa de esa cuestión de esa reflexión a ver cómo lo ves tú a ver yo no soy una experta en el tema entonces tampoco tampoco os puedo argumentar pero yo creo que esas dos posturas son reales que esas esas tensiones de poder existen y yo creo sinceramente os digo aunque os repito que esta es mi opinión personal al final yo creo que lo que hay que hacer es reimaginarnos como sociedad es decir si el objetivo es encontrar la esa energía con la que vamos a poder seguir viviendo como hasta ahora con que nuestro objetivo en la vida es comprarnos la casa más grande el coche más grande viajar cuanto más podamos comprarnos ropa todos los meses si ese es el objetivo no estamos entendiendo el problema que es muy complejo entonces yo creo que cualquier energía o cualquier solución sea ingeniería o sea energía nuclear que plantee que eso va a ser la solución de todos nuestros problemas y que vamos a poder seguir consumiendo cada vez más y que ese es el objetivo de nuestra sociedad creo que es un planteamiento erróneo y yo es el que no no me creo ¿no? y simplemente un poco volviendo a lo que estaba hablando antes que me he acordado ahora es que dentro de las negociaciones al final la delegación de Polonia puso una fecha para la reducir la extracción de carbono para para agarrarlo pero los sindicatos del país es decir los mineros se movilizaron muchísimo y pidieron la cabeza del ministro hasta que quitaron esa fecha entonces es no solamente en el contexto de la Unión Europea las tensiones entre Estados miembros como Francia o Alemania y las alianzas entre Francia y Polonia sino también las tensiones dentro de cada país de cada estructura de cada contexto social que es una cosa delicada y que al final vuelvo a decir que es lo más importante al final es que esta transición a la que vamos este nuevo mundo que queremos crear sea un mundo justo y que cualquier solución que nos prometan mirarla de manera muy crítica y ver a quien beneficia y a quien perjudica Muy bien Después también había otra pregunta general que nos planteaba David Palomino de Tejaín era en relación a la utilidad de las cumbres si sirve o tiene sentido seguir celebrando este tipo de cumbres y si se siguen celebrando ¿qué papel puede jugar la sociedad civil para poder participar e implicarse más? Es un poquito las cuestiones que plantea en relación al futuro y sentido y utilidad de las cumbres y el papel de la sociedad civil Sí Yo entiendo que mucha gente no le vea utilidad a la COP Entiendo la frustración yo la he sentido pero yo personalmente sí que creo que es importante estos espacios al final son espacios en los que países se reúnen negocian hablan y un tema un problema como el cambio climático no es algo que se pueda resolver de manera a nivel nacional o a nivel regional para mí sí es importante y además que aunque poner en un papel prometemos reducir el metano a 30% o vamos a reducir la deforestación un 70% antes de tal fecha aunque eso no quiere decir que sea real es un titular es un compromiso que además no es vinculante creo que a través de diferentes mecanismos sí que sirve para pedir accountability como se dice como responsabilidad responsabilidad entonces sí me parece que es importante observar estos procesos formar parte de estos procesos pero no pensar que es la solución de nuestros problemas que se van a juntar China Rusia y Estados Unidos van a decir mira ya está esto es lo que vamos a hacer y esto soluciona todo porque es también un poco realista entonces para mí es muy importante que existan pero no podemos confiar que eso realmente vaya a solucionar el problema pero sí que sigue siendo un foro de debate un foro de encuentro y un foro en el que se prometen cosas que luego se pueden usar en contra de los países que prometen esas cosas y en cuanto a lo de la sociedad civil yo creo que lo más importante es estuve en una conferencia hace un mes de un académico que se llama Jason Hickles que defiende el tema del decrecimiento y yo le pregunté si pensaba que esta COP iba a ser un fracaso me dijo que sí y yo le pregunté esta misma pregunta que puede hacer la sociedad civil y él habló de dos cosas habló de dentro de los del norte global poner presión en nuestros gobiernos de aquí a la próxima COP en noviembre de 2022 al final tú como ciudadano puedes poner presión en aquellos que te van a representar en nuestro caso el gobierno de España y la Unión Europea en cuanto a claro nosotros como ciudadanos europeos estamos en una circunstancia muy diferente a un ciudadano en un país como Colombia mi padre es colombiano yo tengo doble nacionalidad o en un país como China ¿por qué? porque si tú en Colombia te haces protestas contra la deforestación del Amazonas te matan entonces este elemento de ¿cuál es el coste real para poner presión contra los gobiernos en un problema global? ¿qué significa que en un país como China la ciudadanía ponga presión al gobierno? no es tan fácil entonces especialmente nosotros como principales fuentes de la contaminación es importante que que lo asumamos y que pongamos presión y luego en lo posible la solidaridad con aquellos aquella sociedad civil que pone presión en el sur global en un contexto de violencia y en un contexto de opresión que aquí no tenemos o tenemos de otra manera mucho más reducida mira ahora ahora mismo hay otro debate en el foro muy interesante y que está en relación también con lo último que estabas comentando que era el planteamiento de alternativas económicas como puede ser un modelo decrescentista ¿no? en primer lugar si se ha planteado en algún momento ese discurso si se va colando de alguna manera ese discurso principalmente en la línea que tú venías planteando que si somos los países del norte seríamos los primeros que deberíamos de empezar a plantearnos un decrecimiento en el consumo y en el modo de producción también de consumo si se está colando en algún momento ese discurso si se ha hablado alguna vez en algún momento de e-growth que sería en inglés o algo así si en algún documento aparece ese término y bueno ya a partir de ahí pues bueno el debate que pueda surgir yo creo que no sé si en algún momento se ha colado ese debate o no principalmente los países como todo bien planteado ya apuntaban en los países del norte ¿no? La respuesta es absolutamente no absolutamente no seguimos siendo profundamente capitalistas y la COP sigue siendo un espacio profundamente capitalista pero yo creo que a puerta cerrada sí que sí que hay conversaciones también en la cumbre social o el people summit o en los eventos organizados por los verdes que comentaba antes en el hub verde sí que se habla más a puerta cerrada más como punto de reflexión pero es como concepto yo creo que los verdes tienen mucho miedo de plantearlo es muy difícil en una mentalidad capitalista heredada y desarrollada durante los últimos cientos de años es difícil crear nuevos imaginarios ¿no? y una cosa que decía Jason Hickles que es este experto era que al final nuestras economías el PIB va ligado a la extracción de combustibles fósiles entonces evidentemente si si o sea es como es el planteamiento básico ¿no? si nuestra economía para crecer depende de la estación de combustibles fósiles y sabemos que hay que dejar de extraer combustibles fósiles pero yo intento voy a intentar no extender mucho en esta reflexión al final yo creo que este tipo de nuevos planteamientos tiene que venir desde una una reflexión personal ¿no? creo que es muy difícil imponer una cosa así creo que tiene que ser una una conclusión que las personas llegan solas con la información ¿no? o sea es como tú tú quieres que tú por ejemplo hubo un estudio que leí hace poco ¿no? que en el feto de muchísimas madres ya hay carbono en el feto o sea del aire que respiramos o tenemos microplásticos en nuestro cuerpo o sea ya en nuestros propios cuerpos en el cuerpo de nuestros hijos vivimos y sentimos las consecuencias del cambio climático y las consecuencias del sistema capitalista a partir de ahí es como queremos vivir qué alternativas hay ¿no? y y es un proceso que que aún no está politizado ese tipo de conceptos y que es muy difícil ¿no? porque al final lo que quiere la mayoría de gente es crecer ¿no? es prosperar entonces me parece como una cosa muy filosófica y que yo creo que los verdes tienen que explorar en cómo crear nuevas narrativas e imaginarios sociales no desde la imposición sino desde con los datos científicos encima de la mesa ver realmente qué opciones tenemos y en qué mundo queremos vivir ¿no? porque al final yo no soy no me gusta la gente que dice bueno es que vamos a desaparecer la especie ser humano no yo creo que no vamos a desaparecer al menos en los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos la pregunta es ¿en qué mundo vamos a vivir? ¿en qué mundo vamos a vivir yo? ¿en qué mundo voy a morir yo? ¿en qué mundo vivirán mis hijos? de conflictos por recursos de desplazamientos de millones de personas y de catástrofes naturales y de muchas otras cosas pues yo creo que nos apuntamos también para otro laboratorio el tema del decrecimiento o sea energía nuclear y decrecimiento van a ser dos temas que seguramente retomaremos y ya pues yo creo que la última cuestión que al menos se plantea aquí en el chat es el rol que están jugando los movimientos como el Friday for Future Extinction Rebellion etcétera aquí plantea la pregunta de si han perdido fuerza si la presencia que han tenido en la COP esta 26 de Glasgow pues bueno han tenido fuerza y peso y en general como lo has visto el rol que juegan estos movimientos que están protagonizados fundamentalmente por gente muy joven a ver bueno no sé si sabéis que Greta se planteó no ir y al final sí que acudió por el tema de la justicia del tema de vacunas yo creo que es que fue una COP con el tema de la pandemia es decir os he dicho que no había alojamiento en Glasgow entonces la accesibilidad para que gente joven se movilizara y acudiera es que en nuestro apartamento que creo que los jóvenes verdes europeos reservaron hace casi ocho meses pues pasaron muchas personas que no tenían sitio donde quedarse entonces desde esa perspectiva de gente joven pues se plantea que era muy difícil que hubiera una gran movilización por barreras económicas y por barreras sanitarias de alguna manera yo creo yo creo yo creo que que es una cosa que ya no va a parar creo que es un tema que no que la gente joven lo tiene muy presente y que ya no y le va a influenciar en las decisiones que tome en la carrera que elija entonces entonces por ejemplo este científico con el que estoy hablando que se llama Kevin Anderson me decía eso que quien hubiera dicho que se estuvieran hablando de determinadas objetivos o que se estuviera hablando de esta COP hace cinco años realmente yo creo que sigue creciendo estos movimientos y que el impacto ha sido mucho mayor de lo que podemos imaginarnos en cuanto a cómo se habla sobre el cambio climático en este momento pero bueno aún queda mucho por hacer está claro y por ejemplo una de las cosas que decía Jason Hickles que también es que me impresionó bastante su charla fue que él recibe llamadas de dirigentes de compañías de todo el mundo porque sus hijos les confrontan entonces no solamente es lo que se ve en las calles de alguna manera o por gente como Greta sino también es en las conversaciones en la mesa de la cocina cuando hablas de estos temas y te haces preguntas y es un poco lo que hablaba a nivel filosófico que es lo que significa imaginar maneras diferentes de vivir yo creo que son la gente joven y yo tengo 28 años pero creo que alguien con 21 años aún me da muchísima caña con muchísimas cosas yo tengo amigos que ya no vuelan que son veganos que han hecho muchísimas decisiones por principios que yo a lo mejor aún no he dado porque no me he sentido capaz de decir mira ya no voy a volver a volar más en mi vida nunca más voy a ir a Colombia entonces incluso ya yo lo noto con 28 años que gente con 19, 20, 21 años mete mucha caña y yo creo que eso ya es imparable y eso cada vez más porque lamentablemente cada vez más se verán las consecuencias de cambio climático pues muy bien así ahora mismo sigue el debate en el foro pero yo creo que así cuestiones concretas ahora mismo no hay salvo que Manolo quiera plantear alguna cuestión pero nada en general ya digo que el debate del decrecimiento el debate de la energía nuclear está ahí abierto y sigue latente en el chat pero no hay no hay ninguna pregunta concreta Manolo salvo que Manolo quiera plantear alguna cuestión yo creo que que todo iba sí, gracias gracias Juanse iba a hacer mías una observación que hace Moisés Naín en un artículo de este fin de semana en el que habla de el título es será inhabitable este planeta ¿no? y entonces la pregunta que se hace es será inhabitable si los países desarrollados no son capaces de poner su poder financiero al servicio de la construcción de bienes públicos en todo el planeta y claro esos bienes públicos como por ejemplo el tener un clima que permita la vida y unos recursos que son escasos pues que puedan distribuirse de forma justa a lo largo de todo el planeta son los que tienen que aportar decía Irene que solamente se habían recaudado dos millones precisamente para las contingencias estas de subida del mar de bueno pues se está cortando ¿no? se nos va un poco Manolo Manolo no se te oye muy bien ¿no me oís? bueno pues se me corta bueno pues entonces concluyo diciendo que son los impuestos de los ciudadanos de los países desarrollados los que van que se pueda producir y claro para que los impuestos de los ciudadanos no se destinen a terceros países pues hay que cambiar mucho la conciencia ¿no? y en eso estamos para eso hacemos estos laboratorios así es que vamos a despedir la sesión si se me escucha dando las gracias a Carlos en primer lugar por todo el aparataje técnico ¿no? por haber llevado el control de la webinar a Juanse que está encargado del chat y por supuesto a Irene que bueno no solamente no ha ilustrado sobre lo que es una COS por dentro ¿no? sino que además con su capacidad de reflexión y con su experiencia pues también nos ha aclarado un poco las claves ¿no? de cómo se desarrollan estas cumbres que se puede esperar de ellas y sobre todo la necesidad de que sigan existiendo para que siga aumentando la conciencia ciudadana que al final la conciencia social es la que hará cambiar pues la actitud de nuestros políticos y conseguir que esas promesas se conviertan en realidad así es que gracias a todos a todas las personas que se han conectado recordar que se va a poder ver por YouTube ¿no Carlos? Sí a partir de mañana mañana como ya sabéis este es un directo ahora mismo estamos en Twitch pero a partir de mañana tenéis este este mismo vídeo en el canal de la oficina de YouTube y ya para recordaros que seguimos con más actividades entiendo que en enero tendremos otro laboratorio de ideas y continuaremos haciéndolo pues durante todo este año al menos en online o mixto no lo sabemos ¿no? pero que sí que vamos a recuperar esta línea de trabajo esta línea de laboratorio de ideas para pues para seguir pues al final hay muchos movimientos en el chat y como había ¿no? en su momento en el público que asistía físicamente así que que seguiremos ahí seguiremos ahí pues un saludo enorme un abrazo Irene y encantada de conocerte encantada gracias y seguimos Juanse muchas gracias Manolo también y nos vemos por aquí en poco chao muchas gracias hasta luego adiós gracias Irene hasta luego chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.